¡Has fallado a los dioses! ¡Noqueo! Hola, esto es Distrito Nando y vamos a seguir viendo armas de God of War Ascension Online. En esta ocasión veremos la Lanza Larga de Hades, una poderosa lanza con habilidades mágicas y de sigilo. Bien amigos, ya sabéis, para poder tener esta arma tendremos que ser campeones afines al dios Hades, el dios del inframundo. Y tendremos además que llegar hasta el nivel 25. Una vez lleguemos ahí, a ese nivel, podremos desbloquear la Lanza Larga de Hades. Bien, ¿dónde la cogeremos? Pues nos iremos aquí a Arma, a Lanza y aquí la tendremos. Ya veis que tiene un diseño letal a lo más puro estilo Hades, lleno de pinchos y además con ese diseño tan retorcido que vamos, tiene que ser horrible que te claven eso amigos. Así que bien, vamos a ver que tiene Lanza Larga de Hades. Ya sabéis, está al nivel 1. Todas las armas en God of War Ascension Online llegan hasta el nivel 3 y suben un punto a sus estadísticas. Aquí como está a nivel 1, pues tendríamos más 1 al poder físico, más 3 al poder elemental y más 2% de enfriamiento de habilidad. Bien, vamos a ver que nos dice aquí. Lanza mágica con capacidades de sigilo y de apoyo al equipo. Bien, interesante eso también para jugar en cooperativo. Bien amigos, me apartaré aquí para poder inspeccionar el arma. Vamos a ver que nos dice. Bien, inspeccionamos esta Lanza Larga rematada en una guadaña templada en el flamígero río Flejetonte. Maldice a los enemigos con el dolor eterno del inframundo. Mira, mira eso, o sea, está hecho en plan guadaña, eso no me había dado cuenta. Templada en el flamígero río de Flejetonte. Interesante eso amigos, eso no lo había oído en la vida. Bien, vamos a ver los especiales. Ataques mágicos L1 cuadrado, maldición del Akeronte. Onda espiritual elemental que maldice a todos los enemigos al alcance y protege a los compañeros con un escudo maldito. Interesante con habilidades cooperativas amigos. L1 triángulo, bendición de la muerte. Invoca una poderosa burbuja que os oculta de la vista a ti y a todos tus compañeros. Los enemigos que queden dentro de la burbuja recibirán una maldición. Bien, interesante amigos, interesante. Uy, que me muevo esto. Yo solo quería mover este. A mí. Vale, me pongo yo aquí. Bien, que se me había descuadrado, ya lo pongo bien. Y bien amigos, pues que os ha parecido. Buenas habilidades, habilidades cooperativas también. El diseño es totalmente mortal. Así que ahora lo probaremos en el Olimpo a ver qué tal se ven esas habilidades. Nos vendremos aquí a... A entrenamiento, aprende, practica y mejora tus habilidades. Ir al Olimpo a entrenarse, eh. Siempre están los diseños súper geniales, las descripciones epicardas. Habilidades bastante distintas, que da bastante juego para jugar con amigos, con gente desconocida por ahí. El servidor ya no está tan activo como al principio, obviamente, pero pues sigue ahí dando guerra, amigos. Bien amigos, pues ya estamos aquí. Ya veis, el diseño es brutal. Mirad cómo se ve la lanza. La verdad es que está muy hardcore, amigos. ¿Qué os parece? Yo la veo muy, muy genial. La lanza. Muy, muy, muy hardcore el diseño, como se ve. Así que bien, vamos a probar esas habilidades, a ver qué nos trae. Esa era L1 cuadrado y ahora tendríamos L1 triángulo. Esto debe ser lo que nos da invisibilidad y además da maldición y da protección a los aliados. Cuando se nos pone así la pantalla en gris es que somos invisibles. Bien amigos, pues ¿qué os parece? Yo la veo, ya digo, muy brutal. Muy genial la lanza, la veo. Sí, bien, vamos a probarla. Echaremos un duelo para practicar, por supuesto, para ver qué tal se nos da el arma en combate. Bien. Bien, ¿quieres echar la pelea? Sí, vamos a probar las habilidades, amigos, a ver qué tal. Veis, aquí nos volvemos invisibles. A ver, están buenas las habilidades. También recordad que son para jugar en cooperativo. Ahora, puedes abandonar el Olimpo, guerrero. No, pero echaremos otro duelo más, por supuesto. ¿Quieres seguir probando tus habilidades? Sí. A ver, vamos a probarlas un poco en el aire. Qué dolor que tenken con esa. Bien amigos, ¿qué os ha parecido la lanza? Está bastante genial, amigos. También habría que verla jugándola con amigos en cooperativo. Estaría bastante genial. Ya veis, todos os volvéis invisibles y podéis avanzar juntos y pillar a los otros desprevenidos. Así que bien, amigos, vamos a volver. ¿El siguiente mortal? Sí. Vamos a volver. Ya veis que siempre en todos estos vídeos que os traigo ya podéis ver que todas las armas tienen diseños súper originales, súper diferentes. Habidades también originales, diferentes, basándose en todo lo que es la saga griega de God of War. Ataques que ya hemos visto, que en otros bichos, enemigos, espectros, jefes. Así que está bastante genial, amigos, y se nota que se le puso bastante trabajo y bastante cariño y que no fue valorado lo suficiente, amigos. Así que bien, ¿qué os parece? Ya digo, el diseño está súper genial, las habilidades también. Así que bien, ahora lo veremos en un duelo para que veamos en un combate real a ver qué tal se porta en combate. Así que bien, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, como siempre, os pido comentar, compartirlo, dar like, suscribiros, porque así el canal se verá más y crecerá más, y el vídeo igual. Así que bien, amigos, espero que os haya gustado y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Los ciudadanos envenenados por la ponzoña de Circe. Los cañones de Crisa están ahora vacíos. Estos pasajes, azotados por el viento, ansían la carne y reclaman los fantasmas de los gladiadores. Ronda 1 ¡Adelante! 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 ¡Noqueo! Ronda 2 ¡Va a luchar! 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 ¡Va a la herida de los dioses! ¡Noqueo! Ronda 3 ¡Va a luchar! ¡Has fallado a los dioses! ¡Noqueo! Ronda 4 ¡Va a luchar! ¡Noqueo! Ronda 5 ¡Va a luchar! ¡Noqueo! Ronda 5 ¡Va a luchar! ¡Noqueo! ¡Noqueo! ¡Va a luchar! ¡Noqueo! ¡Va a luchar! ¡Va a luchar! ¡Victoria!